¿Qué piensa una coach financiera como tú sobre el diezmo? Respeto mucho, o sea, respeto mucho el diezmo de las personas. Nosotros cooperamos con ellos, ellos con nosotros. Nosotros hemos estado metidos desde la niñez hasta los barrios, desde la ecología, desde la siembra hasta los ríos, limpiando las playas, desde el sistema educativo dando charlas, conferencias, talleres. Dentro del protocolo se estila que no debe faltar un estudio de imágenes, en este caso de ultrasonido, como se llama. Está estipulado en los protocolos del Servicio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública. Tiene que haber la realización de un estudio de imágenes que soporte la toma de decisiones de ese especialista. Ser Humano. Sábados 11 de la noche. Por Tile Andillas, Eres Tú.